Buenas tardes, estamos en Cegama, la víspera de carrera con Joaquín Liciaga, del equipo Ternua, de la selección vasca y el primer vasco en toda la historia de Cegama que logró bajar en esta maratón de montaña de las 4 horas en meta. Así es, el año pasado tuve la suerte de disfrutar de poder bajar de las 4 horas, un tiempo bastante exigente para la mayoría de corredores, el año pasado por suerte o por desgracia fueron muchos los que bajaron de las 4 horas y el puesto fue un octavo, que no está normal, pero bueno, una marca bonita, interesante y en la que ahí está para mejorarla por muchos de los vascos que pueden hacerlo. Sí, la verdad que la carrera del año pasado fue la carrera más rápida de la historia de Cegama, se corrió tanto tanto que los 3 primeros reventaron el récord, un récord que llevaba casi 10 años. Sí, así es, el año pasado el nivel como todos los años fue muy alto, las condiciones climáticas, a pesar de que el suelo estaba bastante embarrizado y deslizante, pues fueron buenas porque era fresco y llovía poco y eso pasó, pues debajo de las 4 horas pudimos bajar 8 corredores, algo que en ninguna de las quinielas se pronosticaría y el récord pues hasta el propio cuarto en meta que pudo batirlo, ¿no? Pues algo impensable un día antes, pero bueno, a día de hoy pues es lo que sucedió y mañana no es igual, puede pasar lo parecido. Este año, por desgracia, no podrás tomar la salida por una lesión de última hora, pero quizá sea momento ahora de echar un poco la vista atrás, ¿no? Tú tienes ya 30 y algo años, 34. Sí, así son, 35 para 36 en los cuantos. Y tienes una perspectiva muy amplia. Primero, para la gente que todavía no te conozca, porque aquí en el norte, lógicamente, yo quien eres una referencia, pero para la gente que igual no te conozca, si pudieras resumir un poco en estos años que llevas corriendo, pues las pruebas que más impresión te han causado o aquellas que más ilusión te ha gustado, resultados. Yo te he visto corriendo también en Copa del Mundo, varios top ten. Sí, así es. Yo desde el 2007, estoy desde el año que empecé, contó conmigo la selección masca. He tenido la suerte de poder viajar y de disputar grandes carreras. Durante todos los años he hecho la Copa del Mundo, con bastantes buenos resultados, pues tres o cuatro top times en la World Series, dos victorias de la Copa del Mundo, como han sido Mon Calme y... algún otro. ¿Valeis? Y bueno, buenos puestos. Como carreras y como casi todo el mundo que la aprueba y disfruta, dice, pues Cegama es única. Igual no por su dureza, ni por su altura, ni por el paisaje que se pueda ver, sino que por el público, los júligas vascos, son únicos, y bueno, y todo el mundo quiere repetir. Y bueno, pues fuera de aquí también, pues, como no mencionar, pues Lagriñe, una carrera espectacular, Dolomitas en Canacei, algo también impresionante, Cermat, muchas carreras. De hecho, a ti dentro de tu estilo eres bastante conocido aquí en el norte por tus bajadas. Siempre es algo que te ha gustado, que se te ha dado muy bien. Sí, la verdad es que de pequeño, como la mayoría de los juzgos, pues hemos podido estar en el medio que es la montaña, y bueno, pues técnicamente, pues sí que me considero buen bajador, o al menos me mantengo en las mismas posiciones que en su vida, y disfruto bajando. Mi corpulencia o mi estructura muscular también puede acompañar a hacer descensos largos y técnicos bastante bien, pues porque soy bastante de mucho peso, bastante ancho, y bueno, pues sí, la verdad es que disfruto mucho bajando, y se me da bien, y bueno, consigo buenos resultados. Y luego, además de esa faceta de corredor, en estos tantos años tienes otra faceta que yo casi creo que es más dura, que es la de entrenador. Eres el entrenador de un montón de corredores de referencia, tienes bastantes corredores de la selección vasca a tu cargo, pero además, por ejemplo, por dar tres nombres quizá más conocidos, eres el entrenador del leonés Manuel Merillas, eres el entrenador del vasco Aritz Egea, y eres el entrenador del catalán Jordi Gamito. Tres tíos con tres estilos completamente distintos, de tres edades, tres formas de correr, y sin embargo que están logrando unos resultados año a año, a más, a más, a más. ¿Cómo es ser entrenador para gente tan distinta, con especialidades tan distintas? Como bien dices, sí que soy preparador físico, saqué la licenciatura en Vitoria, luego un máster de alto rendimiento en Madrid, y bueno, pues en estos últimos años sí que me dedico a ayudar, o intentar ayudar en lo posible a que mejoren mis discípulos y mis contrarios en carreras. Pero bueno, no me preocupa mucho el de hacer un resultado mejor, como pasó el año pasado, que no pude alcanzar a Manuel en el mes, y me quedó un minutillo. Ah, en el fondo hace ilusión, ¿no? ¿Cómo es eso del pupilo super al maestro? Sí, se quedó contento, yo no tanto, pero estoy acostumbrado a ello. Como bien dices, pues esos tres grandes corredores, cada uno muy diferente, Manuel, que puede disputar desde kilómetros verticales hasta otras... Lo corre todo. Lo corre todo, es muy difícil de parar, y compite probablemente demasiado, pero bueno, con unas cualidades enormes, con un invierno que hace muy bueno esquiando travesía, y con unos resultados envidiables en todas las disciplinas que corre. Y la verdad es que es difícil trabajar con él, porque la semana pasada viene a hacer Transvulcania, con casi nueve horas de paliza, después de un gran bajón en los últimos 20 kilómetros, y mañana pues está con la mente en hacerlo igual de bien. Y dentro de una semana pues quedará a hacer alguna otra cosa. El corredor catalán Jordi, pues un... experimentado en ultras, pero en unos pocos años, después de hacer un arte marcial durante varios años, pues se involucra en hacer ultras, y por lo menos este facilita en los entrenamientos, porque solo hace ultras, ¿no? Sí. El trabajo mental es gran parte de, yo creo, mi éxito, porque intento mantenerlos motivados, que confíen en ellos mismos, y trato de tener conversaciones con ellos bastante, y respeto sus intereses, no intento interponer ningún interés mío en ellos, intento ayudar en lo que tienen ellos planificado, aunque no sea de mi gusto, intento mantener sus objetivos, sus excesos de competiciones en muchos casos, pero la mente del corredor tiene que estar limpia, hay que tener ilusión, y hay que apoyar en lo que quieran hacer. ¿Qué parte, tú que estás entrenador, ves que los corredores de élite, ya sabes, lo de nacen o se hacen, ¿sabes? Porque yo creo que ahora todavía estamos viendo corredores que saben trabajar año tras año, y tienen una progresión continua, y por otro lado, vemos corredores con un talento bestial que se estancan. Sí, aquí lo importante es nacer, pero bueno, una vez que se nace hay que mantener disciplina, trabajo y buenos hábitos para poder seguir avanzando. La verdad es que sin trabajo, aunque se nazca, es muy difícil mantenerte en el tiempo. La disciplina está mejorando año a año, cada vez hay más corredores, cada vez es más difícil estar arriba y mantenerse arriba, y para eso hay que hacer un buen trabajo, una buena planificación, y tratar de ir seleccionando objetivos, porque el darle a todo va a costar cada vez más, y va a ser cada vez más difícil despuntar en todo tipo de disciplinas que no tienen nada que ver una con otra. Aritz de Gea, por ejemplo, es muy diferente a mí, pues es la verdad que sale con calma, ir tirando minutos y kilómetros y ir de menos a más. Aritz pues es mucho más explosivo, mucho más caliente que yo, y él corre pues al revés, que justo de frente yo trato de calmarlo de vez en cuando, pero bueno, los resultados los tiene ahí, es un potencial impresionante, mañana es probable que baje las cuatro horas, y se meta en un top 5, y corre en casa con la moral que tiene, y pues hay que animarle a correr como él quiera. Tampoco puede variar mucho el tiempo en final, porque él sabe lo que hace, y la mente sabe que al final igual a alguno le puede atrapar, pero bueno, con un inicio bueno, él sabe que va a ir ahí adelante, con un inicio malo, las pocas veces que lo ha probado tampoco le ha ido bien, entonces pues animarlo a que corra con su propia filosofía, y que mañana tenga suerte. Estupendo, y para terminar, siendo corredor con mucha experiencia por un lado, y siendo entrenador por otro, del material de las casas que tú mejor conoces, sea Ternua o sea Innovate, ¿cuál serían un poco tus recomendaciones, o las piezas que, digamos, te han llamado la atención especialmente? ¿Sabes? Porque por ejemplo, yo que he ido contigo y con Aritz y con Elena Calvillo y más gente a recorrer la Mari Murumendi de Unmillac, yo me acuerdo que yo llevaba mis pobres Cascadia, ¿sabes? Y que yo allí iba bailando el lago de los cisnes, a todos lados, y sin embargo vosotros, aparte obviamente de la técnica que tenéis, pues yo os veía con una seguridad tremenda, ¿no? En todo tipo de descensos y eso, y me imagino que parte de eso también es el calzado. Sí, el calzado y más que otra cualquier prenda igual, es vital para correr aquí en el País Vasco y en muchas de las otras zonas, pero aquí normalmente el barro es palpable casi todos los días del año, hay muchos prados, muchos locales, que con lluvia y humedad se quedan en barrizales totales, entonces pues la verdad que aquí Innovate ha acertado con la, yo creo que la X Talon, tanto 200 o 212. ¿Cuál es la que sueles llevar tú en carrera? 212 normalmente, una zapatilla muy ligera, de un poco drop, pero si te acostumbras a ella, con el agarre que tiene, el taco que tiene. Tiene el taco muy prominente, súper ligera, flexible, ¿no? Mucho tacto de suelo. Bueno, técnicamente pues no te facilita igual el agarre del tobillo, no es el que pueda dar una zapatilla mucho más grande o más pesada, pero para ser una zapatilla ligera y para el norte, pues la verdad es que es un acierto, y yo gracias a ella, pues el año pasado pude hacer el tiempo que hice, pues porque corres seguro, aunque haya barro te tiras para abajo, y corres muy seguro. Y respecto a material, pues ya textil, pues tenemos la suerte aquí de poder colaborar con Ternua, el mutuo acuerdo es total, pues una marca de la casa, con una calidad contrastada en los últimos años, a nivel mundial una de las mejores ya, y bueno, pues ellos nos pueden proveer de material, el que testamos y el que intentamos mejorar, y pues con esas dos marcas tratamos de tirar todo el año para adelante, y de momento muy contentos. Muy bien, pues ante todo que te recuperes de esa lesión en un accidente en el visaurín, si no me equivoco, que fue un buen susto. Hace diez días, pues con los alumnos, que estoy en un grado medio de tiempo en las actividades de la naturaleza, pues fuimos tres días al refugio de Lizara, y un jueves ascendimos al visaurín, y bajando, pues más que por ir rápido y correr, pues igual por poca atención o exceso de confianza, pues tuve la desgracia de deslizarme durante, cien metros aproximadamente, durante la pala sur del visaurín, con la mala suerte de darme con una roca en el glúteo, y fracturar tanto partes musculares como el tendón del glúteo menor, pero bueno, con la suerte de poder contarlo, y estar hoy aquí contigo, y mañana disfrutando de pedazo carrera que es C-Gama, y bueno, pues todas las cosas malas tienen alguna buena, y la verdad es que el año está siendo duro, para mí, desde el mayo, día a la víspera de C-Gama del año pasado, que me diagnosticaron una hernia inguinal, muchas horas de quirófano, muchas horas de hospital, y ahora de nuevo, pues cuando llevaba tres o cuatro semanas entregarme un poco, y con el ánimo un poquito reactivo, pues la verdad es que me toca parar, durante un par de meses, pero bueno, este año espero no dejarlo en blanco, y poder disfrutar de alguna carrera, tanto en verano, o finales de verano, y nada, seguir en este mundillo, mientras yo no pueda correr, pues tendré más tiempo de ayudar a mis chavales, a mis corredores, y bueno, si no es por mis logros, será por el de ellos, pero bueno, satisfecho. De los críos jóvenes que conocemos menos, dime un par de nombres, que tú les veas, por ejemplo, Íñigo, ¿no? Imagino. Íñigo, pues más esquiando, un chaval, un portento, más por nacer también, que por haber mucho que mejorar, en el aspecto del trabajo, pero la verdad es que es un portento vasco, un corredor envidiable de esquí de travesía, que si se calza algún día las zapatillas, lo hará igual de bien que esquiando, y bueno, aquí en el País Vasco, pues también la selección está trabajando con chavales bien, el pequeño problema es que la cuantía de ellos es pequeña todavía, entonces, pues cuando la pirámide es pequeña, pues es difícil sacar punteros, pero bueno, poco a poco llegará, es un deporte que se está haciendo, hasta ahora no había chavales que con 14 años se dedicaban a esto, o 16, y ahora ya, pues sin tener que ser residuos del fútbol, del baloncesto, o del ciclismo, pues se está dando caso, que la Valencia con 14 años quieran correr, y eso la verdad es que va a ser una ventaja, y este deporte, pues el límite, y todavía tiene mucho que mejorar, y así va a ser. Estupendo. Oye Joaquín, pues espero te recuperes pronto y bien, y en Cegama 2016, te veamos ahí peleando por sub 4, otra vez. Así será, trataremos de hacerlo, y que salga bien. Gracias. 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 Gracias.